Lo que está pasando en San Rafael, porque hay familias que están recibiendo boletas con un valor que realmente no lo pueden pagar. Sobre todo los jubilados que cobran la mínima en ese departamento. A una jubilada le llegó una boleta con 4.537 pesos para pagar. Bueno, cuénteme cuánto le ha llegado de gas. 4.537. 4.537. ¿Quiénes viven en su casa? Yo y mi marido. ¿A qué se dedican ustedes dos? Jubilados. ¿Ustedes cobran la mínima? La mínima. Pero también hay que comprar los remedios, todo. Venía a reclamar. ¿Por qué es tanto? Vine ayer y vengo hoy porque quería una respuesta, porque de 900 pesos pasé a 4.000 pesos. Yo vivo sola, soy sola. El problema es que yo soy jubilada, gano la mínima y no puedo pagar tremenda boleta y todavía no ha llegado la bravita, digamos, de julio y agosto. No, no toman el gas, o sea, no lo miden, no lo miden. Directamente nos han puesto acá en la boleta, como que es estimatoria. Acá figura un consumo estimatorio, o sea, como que se están poniendo lo que al voleo, lo que a ellos les parece. No, no toman el gas, o sea, no lo que a ellos les parece.